Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universalis 4 Si os acordáis en el episodio anterior habíamos conquistado un mayor trozo de lo que viene a ser Al-Andalus Ya cada vez somos más grandes y bueno aparte de formarlo y todo tan tranquilamente Y quería mirar una cosa sobre generales, vale tenemos límite hasta 3 Vale es porque bueno estamos con dos colonos libres y no sé si aprovechar Esto mejor se lo voy a dejar a Nola Granada todo esto que se está pillando muy bien esta zona Y bueno ya estáis alguno diciendo también ahí como el señor Pato que cuando se independizará Bueno yo espero que nunca pero perdón que me ha llegado un ataque de tos Es que va a costar bastante porque tiene más desarrollo que yo ya lo digo Aquí estaría bien un poco investigar más la zona Vale este lo teníamos libre no vamos a pillar entonces un nuevo conquistador Ya que de esto vamos muy bien y un poco a ir explorando para ver que encontramos Esto voy a bajar la velocidad un poco porque algunos me habéis dicho que el ritmo es muy rápido Así que vayamos poco a poco Vamos a ir descubriendo por aquí La zona de Kentucky Deja a ser rival válido Ah Inglaterra ya ha terminado con No todavía sigue con Portugal Vale que quieren más territorio por lo que veo Se lo voy a dar a los ulemas entonces Vale ya se ha tranquilizado la cosa Es que están ahí obsesionados con que le dé territorio Que vamos Esto se lo voy a dar Vamos a seguir explorando un poco más Pero bueno con esto yo creo que ya sobra Además esto todavía tienen que terminar por aquí Nada simplemente Protección de comercio Vale ya si ha tenido Ah no aquí No si ha tenido paz blanca Una paz blanca Que no sé que la ha pillado Supongo que será más de cabo verde Ahí lo vemos Porque esto de la portugués Nada pues ahora De hecho es uno de nuestros mayores rivales Gran Bretaña De hecho estamos muy a la par Aunque bueno en colonia somos superior a Han traído 241 Ahora estamos forradísimos La cosa es recuperar Es recuperar los Los soldados ¿no? Las soldades que aquí Que va a costar un poquete Vale 13 colonias Ahí tienen los nacionalistas Vale si ahí Que se pongan en plan como búsqueda De las 7 ciudades Vamos los franceses Génova Pomerania Gese Vale Contra pueblo Ya veré esto Cómo Cómo hacer eso Vale vamos a ver aquí Ya quedará Para que colonicen aquí A ver de aquí ya Nos vamos a salir rápidamente Por aquí Y vamos a empezar a colonizar a saco Para tener la parte de Brasil Más Más grande ¿no? Aunque esto es fácil Tenerlo grandecito Pero vamos Que quiero tener más 64 Al mes Vale vamos a ver Qué edificios Ha declarado Guerra Castilla ¿Y esto por qué no vuelven? Plantación No 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 Esto no No Uff Vale Castilla ahora mismo No tiene alianza con nadie Y Portugal está con Lo de los revolucionarios Es que tela Vale aquí ya Tenemos todo bien Malvinas A ver Mutapa declara Guerra Castilla Sí que Castilla Está En la mierda No hace falta Que nos digan más Además Mutapa Son musulmanes ¿no? Bien ahí A extender catolicismo Imperio Pide que apoyemos Su independencia ¿Dónde está el Pupeche este? A ver Pausa Un momento Imperio Pupeche Este raro Uff Pues ni idea Yo me voy a algo Que no tengo ni idea De lo que es Bueno Portugal Aquí Como sé que está En la basura Absoluta Oporto Sí Bueno Por Oporto Está guay De hecho Esto Me voy a centrar Sobre todo en Aragón Ahora aprovechando Aunque querrán Unificar la península Pero La verdad es que Creo que le podemos Dar tralla Le doy Abolición A los esclavos No De momento Lo vamos a dejar Vamos a hacer Que nuestro soldado Escal Necesita recuperarse Porque esto No hay problemas Vamos a construir Una red de espionaje Esto lo vamos a dejar Y vamos a centrarnos En los vasallos De momento Este es para Jadina Granada Nueva Granada Le voy a dar Caña Y a No sé a cual Otro más Porque tenemos Aquí varios Esto lo dejamos Así de momento Vale Este se ha puesto A colonizar aquí Y este lo mandamos aquí Que lo vamos a necesitar Ahí todo Vale Vale Esto ahí se ha puesto A colonizar Hombre Nos falta uno Pues no sé Si mandarle A algún sitio Concreto Esto de Noruega Jodin ¿Dónde no estará Noruega no? Francia se ha metido Por la zona del Congo No sé No sé yo siento que aquí Si sería importante Mandar a alguien Aunque bueno De tropas Estamos Más que al límite ¿No? Uff Aquí También 60 tropas Tenemos Canadá Aragonesa Gran Bretaña Y Milán Y recuperar Alianza Con el Imperio Otomano ¿Podemos? No lo sé Voy a mejorar Relaciones con ellos A ver si puedo Voy a ver si puedo Mejorar Relaciones Aunque bueno El Otomano Ya ha crecido Y ha llegado Un punto de Ay Dios mío Quiero expandirme Más Chipre Es que El Otomano Está en guerra Ahora mismo ¿Contra quién? Vamos a verlo Chipre Austria Y Amsburgo Y Austria Está en guerra Contra el Imperio Otomano Jolín Lo que han desembarcado Menos 100 Nah Esto Esto no lo conquistan En la vía Y encima Teniendo Gran parte Del ejército Ahí Vale pues Pillamos Ahí De hecho Veo que Aragón No No tiene suficiente Tropa Por lo que veo Ahí ya Se han conquistado Esa parte De Castilla Y ahora Castilla Es esto Que pena Me da Pobre Castilla Ahora Aragón Ha unificado La parte Católica Madrid Sigue siendo Ahí Católico Los Revolucionarios Revolucionarios Portugueses Luisiana Portuguesa Portuguesa Osea Aquí Se ha hecho Un popurrí Raro Espera un momento Como Es Vasallo De los Totonacos Que Que Demonios Pero Pero Que Mierda Luisiana Portuguesa Vasallo Perfecto Que 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 Hemos Encontrado Aquí Su Maldito Rollo Y bueno Aquí vemos La expansión De las naciones Pueblo No hace falta Decir mucho Jolín 25 Pasamos A 26 Como lo Hagamos Nada Esto Mejor Vamos A mejorar Militarmente La cosa Ahí Un poco Y ahora Aquí Así Ha aumentado Ahora bastante Más Supongo De hecho Habremos Expandido Un poquillo Más Hay 1700 Joder Estamos ahí Luchando A muerte Por ver Quien es El primero Uff Nada Pero el imperio Tomano Va a ser Super gracioso Yo creo Ah bueno Va a pasar Ahora Menos 57 Ojo Que ya Tiene Cañones Ahí Puestos Pero es Un Guay Pero que Dices Está flipando Tanto ejército Para eso Uff A ver Gran capital Desarrollo Ah La capital Bonificación De la Contra Fortaleza Deseo De libertad Por desarrollo Del súbdito Menos 33 Venga Pues No Esto todavía No No Esta Desea Recuperar Vale Sin problema Uy Uy Pues se ha ido Bastante O sea Ahora no A Granada Está Desde 500 Reputación Diplomática Andalus Sí Opinión De Al Andalus Que esto Lo ha quitado Bastante Fundamenta Extra Vale Pues ya sé Que no se van A revelar Lo más seguro Ya Somos una Comunidad Unida Y feliz Y feliz Ay Madre Mía Tiene Mercantiles Protección Bueno La verdad es que aquí las colonias las tenemos tela Están on fire Como que no busca Quiero ponerle a buscar Cuanto cuesta 927 Ir a la siguiente Tej Así me gusta que no a Granada Esté ahí dándolo todo Si de hecho Ahora mismo Estará on fire De hecho México Portugués Seguro Pensé que tendría deseos de independencia El que seguramente tendrá deseos de independizarse a futuro Sería Colombia Y el otro era Brasil Brasil ha bajado las 13 colonias Aquí Está ahí como Estamos a punto Pero no están a punto Ahí que vamos Aumentando Las ganas También que lo pienso La cultura andaluza Ahora Fijaros La cultura andaluza Luego ya vemos ahí los portugueses y los aragoneses Nos hemos expandido muy bien por todo el mundo Vale Hay muertas las energías Independencia para Portugal En Al-Adana Bueno Al-Adana Ya no tendrá tantos deseos de independencia Teniendo religión oficial y todo el estado Ahí Que se conviertan A nuestra religión Bueno Le hemos aumentado a 119 Ya estarán contentillos Ahora si quieren alianza y todo Si es que podrían Hostia No lo he pensado Y si atacamos al imperio otomano Podríamos expandirnos hacia Egipto Y ahí ganamos bastante partilla Partilla Túnez Esta Es difícil Uno hoy en día Vale El tema comercial Que quiero mirarlo mejor Vale Esto no lo podemos llevar a Túnez Solo por curiosidad Transferir por el comercial Venga este Que no lo estamos usando Ya que Jolín Pues Que mejor no que llevarnos la pasta Más que estos Que salgan a Constantinopla Ah Nosotros la tiramos a Constantinopla No Entonces no Quita quita Nosotros queremos transferirla A A lo que viene a ser Sevilla Y esto yo creo que ya lo estamos haciendo Jolín Si es que en sí en general Lo estamos haciendo ya todo Bueno Podríamos transferir este Que encima Ah no Eso es mal Nosotros Estamos transfiriendo Ya pues sí Vale Nada pues ya metemos ese comerciante A ver si podemos transferir más pasta Y la estamos transfiriendo Y ahora sí 1.49 A Túnez Lo que da ahora Sería un mayor ingreso Ahora Eficacia Eficacia del embargo Y eficacia de la corsadería Bueno De la corsar Corsaría Cerebrero por un día Por dos días Cerebrero tres Invita a todo el mundo Vale Pues ahí Que estamos Forrados Y lo demostramos bien Ay No me digas Este que vuelva Nada igual Esto ya verás Como ahora pillamos Cacho A saco No le puedo vender La provincia No me acuerdo Eso por curiosidad Sí Podemos 27 98 Aunque supongo Que se le quitará Las ganas Poco a poco ¿No? Vale Ahí Esto Quiero ver Si se lo puede vender Café Otorga subsidios Vender barcos No vender provincia Ah Conceder provincia Perfecto Vale 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 Si Si Eh Se llama Mengo Mengoquía Nueva Córdoba Conceder provincia Ah vale Al Andalus Está en guerra Vale Una vez acabemos Se lo damos Nada Que Esto Esto ellos Solo pueden Con todo Así que Simplemente Dejemos Que fluya Y ya está Además viene Viene de apoyo Los estos Ahí vamos a inventar Reclamación Por todos los lados Que no se diga Ahí Aragón Vamos Va a fluir Mucho amor Por nuestra parte Todo esto Se lo vamos a dar A Nueva Córdoba Que me gusta Que esté Grandecita Ahí Que fluya Tengo un deseo De 100% De independencia Hombre Normal Son portugueses Y estos son Indígenas Ahí dirán Hostia puta Que esto Debería ser al revés ¿No? Vale Las Malvinas Son musulmanas Felicitaciones Las Malvinas Hay musulmanas Hemos hecho logro Ahí vamos Ni al kirchnerismo Ha podido Vale Nueva Córdoba Nueva Córdoba Nueva Córdoba Nueva Córdoba Ahí topa ellos Que se humedecen Que me dan Dinerico fresco Vamos a ir viendo Ahí Mira ahí Tellas Ya quieren paz Y todo Nosotros Ahí que fluya El amor Vamos Ahí Amor Puro Vale Mientras no nos quedemos Nada nosotros Yo por mí feliz Vale Esto de sobra Vamos a dejar que fluya Ahí el amor Aunque en el próximo episodio Continuaremos Cuidaros chavales Y nos vemos en el próximo vídeo De Osbold Y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Chau